Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz no quita la mira del León para reforzar a Toluca El estratega Ignacio Ambriz no quita la mira del León para reforzar a Toluca. Para el torneo Clausura 2023 podría repetir la fórmula de mercado de pases anterior. Luego que nombres como los de Andrés Mosquera y Jean Meneses se sumaron a los Diablos procedentes de la fiera, siguen surgiendo nombres que vinculan a los dos clubes. Desde temprano en el mercado, desde Fox Sports apuntaron que José David, Avión, Ramírez y Steven Barreiro son dos futbolistas que tienen la mira a Toluca, más en específico, Nacho Ambriz, quien desea hacerse con elementos de su confianza, como lo hizo con Fernando Navarro, que, si bien no llegó de León, lo fichó por el pasado de ambos en la fiera. Sin embargo, los nombres siguen circulando y lo único que parece cierto es que Ambriz quiere convertir a Toluca en una sucursal del León, pues los rumores apuntan a que nuevamente ficharán jugadores del cuadro Esmeralda, aunque ahora la última palabra la puede tener Nicolás Larcamón. De esta forma, el entrenador Ignacio Ambriz no quita la mira del León para reforzar a Toluca. Además de los ya mencionados, hay otros dos futbolistas que ha pedido para los Diablos, aunque no es posible que se concreten todos los fichajes, si se espera que alguno termine por llegar al infierno. Los nombres de Víctor Dávila e Iván Rodríguez son los nuevos elementos que tienen la mira a Ambriz. El primero ha sido destacado desde Soy fiera, mientras que el segundo en 90 minutos. Dos jugadores que tienen un buen presente con el León y que sería complicado que los dejen marcharse. En el caso de Dávila ya antes había estado cerca de marcharse de la fiera, esto cuando los rayados de Monterrey lo buscaron en el mercado. Sin embargo, la oferta no fue lo que esperaban desde la entidad Esmeralda y por esta razón decidieron retenerlo en sus filas. Por otro lado, Juan Martín Lucero prepara su regreso a la Liga MX con Toluca. Toluca se mantiene confeccionando el plantel que estará compitiendo en el clausura 2023 de la Liga MX. Hasta el momento, el equipo que comanda, Nacho, Ambriz solamente ha anunciado la incorporación de Brian García de 25 años, procedente de los rayos del Necaxa. Aunque estarían desde el cuadro escarlata, estarían pensando en repatriar a un viejo conocido del fútbol mexicano. De acuerdo con el portal de Transfer Market, los Diablos Rojos tienen en carpeta al delantero argentino que actualmente milita en Colo Colo de Chile, Juan Martín Lucero. El delantero de 31 años de edad registró 15 anotaciones en la Liga Chilena y cuatro tantos más en la última edición de la Copa Libertadores. Aunque su paso por el fútbol mexicano no es muy recordado, debido a que fue efímero, Juan Martín Lucero arribó para vestir la camiseta de los Solos de Tijuana a finales del 2017 procedente del Yougie de Malasia. En los más de 50 defendió los goles de los fronterizos. El atacante pampero marcó un total 13 goles, de los cuales cuatro fueron en la fiesta grande del fútbol mexicano. A pesar de ello, las actuaciones del delantero de 31 años no lograron convencer a los estrategas que fueron pasando por Tijuana y por ello terminó abandonando la institución en tres. Ocasiones en forma de sesión, hasta que terminó firmando con Colo Colo a principios de año como jugador libre. De esta manera, una vez finalice la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzarán a surgir más noticias sobre lo pretemporada y los nuevos cambios que habrá en el equipo. Ya que, hasta el momento, solamente ha sido Daniel Fideo Álvarez quien ya no entra en planes del cuerpo técnico, por lo cual tendrá que regresar con Puebla.